Voy a poner el canado, ¿lecesito? ¡Ahhh! ¡Ajá, jajero! ¡Ajá! ¡Joco! ¡Ven, va de la caro! ¡Venga! ¡Espérate! ¿Ya te puedo abrazar ya, pupo? ¡Nerviosa, después de la caro! ¡Hasta mi amor, le dicen! ¡Espérate! ¡Mira, hasta me venta, se puso! ¡Mira, comemos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La puso, la puso, este, nerviosa! ¡Ahhh! ¡Escucha, escucha la parte! ¡Es que yo siento que la caro... ¡Ay, mira, que ella ve! ¡La caro! ¡Gülya, la caro, se ha pensado que hace, como en la familia de Chumelo, y como con ella, pues hubo cosas, ¿verdad? ¡Ajá! 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 ¡Claro! Te voy a dar una pregunta, ¿y por qué se pone así toda eriza? ¡Sí! ¡No, porque, o sea, él a veces lo niega que no me ande abrazar detrás de cámara, y para que vean ahí los amigos que solo tú ande, ¡Ya, vamos a ver, déjese de abrazar, pues vamos a ver si la pone eriza! ¿Cómo? ¡No, pero es que me ande abrazar! ¡Ahhh! ¡Ah, está abusivo! ¡Ah, está abusivo! ¡Aquí en el costeño, se mete las manos! ¡Esta bolsilla, a veras! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Esta bolsilla! ¡Esta bolsilla! ¡Aquí, aquí metele las manos! ¡No! ¿Sí? ¡Abrazadla, abrazaadla! ¡Esta bolsilla! ¡Mírate, rojita de España! ¡Queremos un rato, un rato, para este bicho, hombre! ¿Estaría bien un rato? ¡Estaría que la cara, su madre! A mi saben los amigos que no me tiran porque yo soy bien buena para eso, yo a nada me les rajo con y sin, lo hago feliz. Claro y ya que fuera usted pareja con Chongo? Lo hiciera que se bañara todos los días y que no hubiera hecho Chongo. No, 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 esa misión no es algo imposible porque ni la norma lo logró. Bien, yo si lo hiciera. No, lo que pasa es que este de la cara yo creo que se lo va a llevar y día a día lo va a estar bañando. Un chinchón, un chinchón. Ahí va abrazando a la otra, mire. Y ya casi le pone la mano. No, no estoy quieto. No, no estoy quieto. Ya te abriguió. Debe tocar abrazada. Después de ver el pino y... ¿Hoy quiere la masa? No, ya vivó. ¿A que ya vivó ya? El que le dio la norma es que vivó. La oportunidad pues. Me da risa a la norma una vez que besó con el chongo y le dice, y lo apartó. Y le dice, quítate, oye, ¿puedo empezar? Le dice, esto no podía. Ajá. Lo regañó y todo. Ya puede. ¡Aló! ¡Aló! Igual el chongo voy al despertado más. Ya puede besar, dije la norma. Ya puede, pues, norma. Ya puede. Porque lo enseñaste, hermano. Oye, me mete la lengua, dije la norma. Te chupa la muela a ti. La norma. Ya le mete la lengua, pues. Ya le mete la lengua, pues, norma. Se limpia la boca. Se emociona. No te morda los labios. Decirle la verdad. Micho. Como ya le hace la culebra, se hace con el cuate cuando parla. Pero, pero eso estragaste a las grandes. Nada más estragaste cuando... Dame la casa de vos. Vaya y dejáte, vaya. Y la normalísima. Me la caco. Yo la silla estoy abrazando, pero para que no me cansa, va a estar aquí, pues. Vaya hasta la otra, puedes abrazar a estos otros. No, pues ya aquí, pero en un ratito descuido bien, viene de camino. Con mujeres, un camino. Vaya. Me atormenta porque yo... Me emocionó también. No, no, no. Se me emocionó. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. Me emocionó. Me emocionó, me emocionó. Heeeeee! Después estás celoso. Después estás celoso. Después estás que aquí es el trabajo. Ahora ya es otra cosa. He emocionado... Igual a usted y Micho. Hei! Igual a... ¿No tiene valor? Vine. Igual a vos y Micho. porque afuera es diferente el trato de ustedes dos porque es chulo yo le digo para tu carro veniste vos mirate que primero se le queda viendo un reto cualquiera se lo puede dar eso si dale uno bajo la norma no pues nos dicen que un abrazo un abrazo dale 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 un abrazo y no se lo va a dar norma déjese el hombre hija si no se lo da es por algo no es que yo se que la norma no se raja vaya no 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 es que todavía siente recuerdo dice que ya por eso dale dale pues hasta aquí me voy a poner ya con de juego hubo quedas en eso uno quiere mostrar los machitos ahí esta ahí esta ahí esta no hermano no te abra no no te abra bravo bravo esta esta no 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 sintió la presencia del mas allá dije sentí mal sentí mal cuando la abrazo se recordó cosa le decía pero no hay pajilla mire pero mire la carita que pincho tiene cuando voy a abrazar la norma como le decía mire la carita ajá no aquí tiene gran nudo chongo como le decía ay cosita 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 si se había bajado guay en la moto cuando le decía cosita y la norma estaba parada se me olvidó hombre ahora hubiéramos ido hombre y yo dije cuando vayamos a visitar a la familia de los pocitos se me fue hermano ahora era el punto todavía estamos aquí estamos aquí ya no vamos es que vamos a andar apresurados y no mira mire uno dos le sale rápido si pero quiero sacar unos 5 unos 8 o algo arriba vamos vamos el domingo vamos no le diga día no le diga día William no le diga día no le diga día no le diga día no le diga día no porque ahorita la podemos allá ya para el domingo ya está bien arregladita bien bañadita y todo William si usted le dice día mincho mincho la va a mandar para arriba el domingo la manda cuando la va para mincho no porque tiene que tiene que de que sirve ir y no le gusta salir mejor que le diga mincho este van a venir a grabar aquí los bichos y tienen conocerte es mejor va mincho pienso yo pues porque este así se arregla ella y todo pues hoy no lo vamos a traer se nos la podemos ir ahora ya va a estar afuera oye te trae a mincho cómo le pone este ajaj es que como ella tiene derecho con usted también ajaj pero es que ella ellas tiene un modo bien bonito sí no ella digo yo pienso que no no le tiene miedo a las cámaras porque sale en tiktok si va allí presume ¿Qué le ha dicho a usted? ¿Qué le pudo la portada ahí? No creo que diga ahí, es bien amable. Bien, es bien amable. Yo sé que la reacción de la verdad, yo me imagino que hubiera dicho ahí, solo me pones la portada, pero no vienen a entrevistarme. Así dijo, Mincho. No, ya risa le dijo, pero que a él, en el otro le dijo. Pero es que nada malo, pues nada malo, hablamos pues de ella. Ajá, va. Minya, pero va a sentir pena, porque acuérdese de que nosotros vamos a llegar todos, va. Entonces ella obviamente... No, vas a llegarle vos, mi amor. Espérate, no seas tan mentira. Yo le voy a decir una cosa, le puede dar pena que ustedes hablen chachara y chachara, pero si se centran y saben escucharla y pueden hablarle, no se va a sentir ella, eh. Pero ya está como ustedes, la caro y vos, que agarren chacha y chacha, mi chongo, pues la van a ahuyentar, ajá, la van a desesperar, pues. Polona, usted lo dijo un perro. Yo quería estar aquí, pero antes dejadme hablar, pues. Dejadme hablar, pues. Yo quería no estar aquí, mi chulona. No, anda a abrazar la cara, me dice, pero es que estaba ahí con la cara. Otra revelación. Yo quería no estar aquí, mi chico, andate a poner la cara. Ya está de celosa, ya. ¿Y cómo la norma dijo que la debilidad de ellos no es delgado? Así como yo, no sé. Ah, pues los gordos no les gustan. Como los gallos gordo ahí, percibó. Son los que hacen ejercicio, que se ven así. ¿Moreyudo? Bien mamalones. ¿Un huevo? Bien mamalones, dijo. Mamalones, ¿qué quiere decir mamalones? Eso en médico significa un hombre que sea musculoso. Ah, musculoso y todo. Ah, pues, un hombre que vea bien. Ah, pues, currículo rechazado. No, no podemos ir por el médico, lo importante es la persona que te haga felicitas. Hey, chelona, currículo... ¿Cómo la llave? ¿Currículo qué? ¿Rechazado de un solo? Bórreme. Pónde te levantar piedras bien. Acá, piedras. Bórreme. No, hombre, una piedra. Pues, sí, Mincho. Yo como tengo... No, hombre, tampoco. Si ya el otro domingo vamos a ir. El otro domingo vamos a ir, hombre. No, esperas también. ¿El otro domingo? ¿Tienen penas acá? No, mañana también. Él dijo una vez, ¿por qué las mías no las sacan? Ah. No, que tiene la mía que no me las sacan, dijo. No, pero a la otra que enseñábamos, ¿quiénes eran? ¿Por qué se sentió este, Mincho? ¿Qué tiene la mía que no me las sacan, dijo? ¿En video? Yo que Guayé sacaba a la Hanny y la... Ah, mira. Y la tita y la tita. Lo sacó a él y todo. ¿Y por qué no me sacan? Oye, que tengo ya mi relación, no me sacan a la mía. ¿Y ya es formal, pues? ¿Y Guayé? ¿Usted quiere que me las sacan? ¿Verdad? ¿Y sería bueno demostrarle que de verdad es Mincho, ¿verdad? Sí. Mincho, usted quisiera que me las sacan. Bien, no te manda a pozole. Le vamos a escribir ahí por TikTok. Yo le voy a escribir, le voy a decir. Sí. Conmigo es bien tranquilo. Hola, vamos a invitar a una comida. ¿El día de cumple? ¿El día de cumple de los dos? Sí. ¿El día de cumple de los dos? Y hasta la vamos a ir a... Ajá. Ahí voy a abrir la puerta y le puse yo. Bien. Bien. Dicho, no es que ella va a comportar esto. ¿Mire, pues las manos... ¿Cómo qué? Mira, yo medio le he puesto la mano así. Quítese. Es que cuando está en la cámara... ¿A quién? ¿A la norma? A la norma. Cuando usted pone la cámara para acá, ellos dos están abrazados. Pero cuando usted, por usted, rapidito me quita la mano. Sí, rapidito me quita la mano. ¿No va a ser inteligente la bichita? No, no es tan boba. ¿Y usted cree que por qué chiquitito usted me vivea? No, mente. Las más chiquitas son las más chambrosas. Son las mentirosas, quiero decir. Bueno, así viene como un video de TikTok. Pues yo no sé, yo no digo esas cosas. Sonera, somos. Es que en el mundo es de todo una mamá. Es que no importa, digamos, ser mentirosos no significa que sea porque sea delgado, gordo, alto, bajo. Eso sí. ¿Eh? Ahí es la mentalidad. No, 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 no me cuesta con gente hipócrita, con un bus. Estaba diciendo que yo voy a un chambroso. El chate, ¿no? Andá, chate, güey, y cae echando el brazo. El chate no puede, no lo puede. Y el Mincho ya descansó allá porque ya se sentó. ¿Y por qué menciona Mincho, pues? Allá, Mincho, veníte para acá. Vení para acá, Mincho. Ay, aquí venís a entrar en la maca, Mincho. Mincho es pudo también, mete mano ahí. ¿Qué es eso? Sí, Mincho, ¿por qué me quedas comiendo? Mira, vos, eso, lo de la canilla te está doliendo, vos deberías estar estirada. Así como estás ahorita. No me ofenden a la chucha, ¿eh? Pobre, ahí está, la están chupando. Bonita, te veo. Dígale que le traga peligro para que coma la chucha. ¿Una libra cada uno? No, no, le sale mejor que... Este se va a llevar la chucha, ¿eh? Yo tengo la mía, ya. ¿Y por qué hay un chuchito que han pedido ya es de repartirlo para que le quede y le den abasto a ella? Porque no lo van a matar. Ay, no, ya ni nada. No, pero no, todavía no. No, porque un amigo suscriptor me pidió uno también, una mancuerna de Santo Ventura. Ya tengo una mancuerna ahí, Guile. Guile, no vamos a ir por allá. Sí, una mancuerna quiere varón y hembra. A ver, me meten con mi hija libra, a mí me voy con mi chucha. A ver, me voy con mi chucha. ¡Vaya amigo de este mi lado! ¡Vaya a ganar más! ¡Vaya! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! Lo bonito es que voy a empachar a los chuchitos. ¿Para dónde? ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! Pero bonito es que a los chuchos van a servirle ahí. ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! Y ahí cuando hay pelea, igual a la... ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¡Vaya, tía! ¿Qué le gusta a ella, guile? Sí, guile. ¡Ella brusca mente, le gusta, man! ¡No, tía! ¡No, tía! ¡Le gusta lo salvado, mamita! ¡Le gusta lo salvado, de los prohibidos! ¡Ay, guau, tía! ¿Y esto va a triste, tía? ¿No es como lo dice Choco? Pues donde hay peleas, y hay delbergue, y hay amor, ¡Ahí hay amor! ¡Ahí hay amor! ¡Ahí hay amor! Pues sí, Mincho, seguimos con la plática. Vamos a ir a ver con la tuya. Domingo. No, es que estamos a ir a ver la tuya. ¿Ya te la voy a dañar, hombre? No, es que la va a enseñar a hablar a mí, o tú y tú también. ¿Te la voy a sacar yo? No, porque yo a la Cristi ya la conozco, porque a la vía... Nosotros la conocemos así por TikTok, así. No, yo en persona he hablado con ella. Ya he hablado con ella. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! En el 4K, allá andaba ella. Ella tiene amigos con todas las mujeres. ¡Ahí que se llevan! Como aún tienen que asociarse. ¡Las asociadas! ¡Tenemos que asociarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira!